Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video introductorio de las herramientas que desde el CIP Colombia utilizamos para el manejo de datos sobre biodiversidad. En este video hablaré de Species Matching de GVIF, una herramienta que se utiliza para realizar una validación taxonómica automática de nombres científicos para detectar posibles errores en un conjunto de datos. Para ver cómo realizar la validación taxonómica de especies vegetales y marinas, pueden visitar los videos donde hablo sobre las herramientas TNRS y Worms. Empecemos. Lo primero que debemos hacer es entrar a la página de Species Matching de GVIF y cargar el conjunto de datos a validar a través del botón de Select File. Luego de cargar el archivo, la herramienta permite seleccionar un reino. Como este conjunto de datos es de animales, vamos a seleccionar el reino Animalia y luego damos clic a Match to GVIF Backbone. Aquí podemos organizar las filas de acuerdo a la columna Match Type, que es el nivel de coincidencia entre el nombre científico original y el árbol taxonómico de GVIF. Para organizarlo, solo debemos hacer clic en Match Type. Y nos pueden aparecer varias etiquetas de colores. Las etiquetas en amarillo deben ser revisadas por el publicador, ya que indican una menor coincidencia. Las etiquetas que dicen Higher Rank indican una coincidencia solo a un nivel taxonómico superior al documentado en el nombre científico. Y las etiquetas que dicen FOSI indican una coincidencia parcial con el árbol de GVIF. Por último, las etiquetas en verde indican que la taxonomía del conjunto de datos corresponde de manera exacta con la taxonomía registrada en GVIF. Ahora bien, haciendo clic en la columna que dice Scientific Name, específicamente en el ícono de lápiz, podemos hacer una revisión de las etiquetas individualmente. Por ejemplo, para esta fila que dice Actrus, hacemos clic en el lápiz y nos sugiere varias opciones donde vemos que el género está mal escrito, porque es Atractus. Este claramente es un error de digitación y como aquí no tenemos la especie sino únicamente del género Atractus y sabemos que se trata de un reptil, pues seleccionamos Atractus donde dice Reptilia y se actualiza automáticamente en el conjunto de datos. Ahora tomemos otra etiqueta. Por ejemplo, esta de Botrops Asper dice FOSI. Si hacemos clic en el ícono del lápiz, nos indica que el nombre científico está mal escrito y es Botrops Asper pero con una H intermedia en Botrops. Seleccionamos la especie que es y se corrige la fila automáticamente. Pero vemos que hay otras filas de Botrops por corregir. Esa corrección la podemos hacer de manera masiva utilizando OpenRefine. Para ver cómo, pueden visitar el video donde hablo sobre la herramienta OpenRefine. Para esto, descargamos el archivo validado dando clic en Generate CSV y luego nuevamente clic en la nube donde se descarga el archivo. Y listo, aquí ya tenemos el archivo validado que podemos limpiar en OpenRefine o directamente en Excel. Para una explicación más detallada de cómo validar la taxonomía en un conjunto de datos utilizando Species Matching de JVIF, pueden visitar el laboratorio de validación y limpieza disponible en el link de la descripción. Muchas gracias.